La historia delante conquistar Esa grupo EPM participó en la edición número 55 De la Asamblea Seccional de Santander Un encuentro de empresarios para reflexionar Sobre temas de interés nacional y regional Intercambiar conocimientos Y construir propuestas para impulsar la economía Y el desarrollo empresarial de la región Una reunión promovida Por la seccional de la ANDI De Santander y Norte de Santander Sobre el desarrollo de la infraestructura De la región En este momento tenemos unos proyectos De concesión muy significativos Los principales corredores Ya fueron concesionados O están a punto de ser concesionados Y se va a generar mucho empleo Y competitividad en la zona En cumplimiento a sus políticas De responsabilidad social empresarial Es a través del proceso de vinculación publicitaria Apoyó la realización de la décima edición Del Festival Latinoamericano de Música Folclórica Que se realizó en el Ecoparque Cerro El Santísimo En Florida Blanca El evento contó con la participación de agrupaciones Que representan géneros y canciones reconocidas De salsa son cubano, vallenato, cumbia colombiana Y mariachi Es un espacio de esparcimiento De regocijo Para compartir en familia Y eso es lo que busca la empresa Compartir en familia Generar estos espacios Para que nuestros clientes La comunidad general Disfrutemos de un sano evento Como es este Siempre adelante Porque es Gracias por ver el video.